Este es solo Benjamin's, papi, Benjamin's, papi, tú sabes, timing, matando, mucho, mucho dinero, cash, todo el mundo sabía, todo el mundo sabía. Suena beautiful, bonito, duro, duro, como rifle full, ey, dile que paguen esa luz, ey, y esta noche nos fuimos root, contigo está cool, se va a encerrar, se va a encerrar, se va a encerrar, ya, sueltate, con ganas, con ganas, con ganas, un saludo a la cámara. Dile que paguen esa luz, ey, y esta noche nos fuimos root, contigo está cool, ha encerrar, se va a 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 encerrar, y no pueden con mi productivity, ustedes conmigo no tienen ni una opportunity, pa' compararse con mi capacity, sigue marcando lo que lo unía a sentir, y donde va a se unir, suena beautiful, bonito, duro, duro, como rifle full, ey, dile que paguen esa luz, ey, y esta noche nos fuimos root, contigo está cool, ha encerrar, se va a encerrar, el manito dura, un poco rifle full, ey, dile que paguen esa luz, ey, y esta noche nos fuimos root, contigo está cool, ha encerrar, se va a 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 encerrar, mucho, ey, dinero, cash, todo el mundo sabe, todo el mundo, ey, 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 ey. Tito al bombiro, imparable, con diariel, 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 con Que se quema Ella es platita y se pone desde el cabello Ella me llama siempre paquete En casa En casa mera En casa mera En la frente se llama Lorena En frente del agua ella parece una sirena Ella me gusta Dale derecho cargado hacia tu Derecha Un poco cargado hacia tu derecha Solamente estamos esperando que te quite el pantalón Frente a ti hay una roca Atrás de pasar por el lado derecho de esa roca El parade Más para la derecha Al norte, al norte Eso, ahí, ahí, ahí Es Teresa Bien, 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 bien Bien, 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 bien Así que te apagas de como yo soy Que se quita la coalla Y que se quita la coalla Y que se quita la coalla Y que se quita la coalla Cuando se quita el pantalón El bambino y el león Y que se quita la coalla Y que se quita la coalla Y que se quita la coalla Y que se quita la coalla